¡Soltito! Una hormiguita pequeñita que viene a jugar, a cantar o me querrá picar Tengo una hormiguita en el pupito que me está haciendo cosquillitas y me pica ¡Y me pica! ¿Y si probamos con la primera vocal? ¡Aaa! 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 Después de la A sigue la vocal ¡Bee! 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 ¡Eee! ¡Eee! ¡En el armeguete en el pepete que me está haciendo cosquillita ¡Eee! 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 ¡Eee!